Hola, ¿cómo estás? Te quiero platicar un poco acerca de la parte emocional del aceite esencial de clavo. Este aceite emocional es el aceite de los límites, te va a ayudar mucho para dejar la mentalidad de víctima. Es un aceite que nos apoya cuando estamos muy clavados pensando que no tenemos la capacidad de ser fuertes y de decir que no o simplemente de romper con patrones violentos o de abuso que se están ejerciendo hacia nosotros. El aceite esencial de clavo recuerda a la persona que puede valerse por sí misma, que tiene una fuerza interior a la cual puede acudir en momentos, en situaciones en las que se esté, pues sí, simplemente abusando de ella. El aceite esencial de clavo ayuda mucho en protocolos en los que la persona necesite recobrar las fuerzas tomar valor y afrontar una situación en la que ha estado siendo oprimido. Es bueno combinar este aceite esencial en la parte emocional con los aceites de casia y de jengibre que son aceites que también nos van a ayudar a fortalecernos, a recordar nuestra fuerza y justamente a partir de nuestro interior y de darnos valor y de establecer límites adecuados entre las energías abusivas o agresoras externas y nuestra fortaleza. Ese tipo de límites nos va a ayudar a fijarlos el clavo. Utilícenlo mucho cuando le estén haciendo un rolón a un niño que le estén haciendo bullying o cuando su jefe les exija mucho y ustedes no sepan decir que no y no sepan poner un límite o cuando sientan que están entrando en un patrón de violencia emocional o física incluso con su pareja el clavo les puede apoyar como a poder sentarse, establecer límites claros y saludables. Y bueno si quieres saber más acerca de otros usos del clavo, no solo lo emocional dale un clic a este video o si lo que quieres es saber más acerca de cómo evocar ciertas emociones con aceites esenciales, entonces dale un clic a este video de por acá a esta lista de reproducción para conocer más. Y pues bueno, nos vemos por acá. Bye.